Que todo puede variar, ya lo tienen recontra prendido, la tabla de posiciones se mueve momento a momento. Si de algo sabe, es Dana de eso, ¿no? Dana que apareció el primer 10 de Dana y de estar ahí abajo pasó a estar en la primera posición. Un jueves dulce aparte. En un jueves dulce, te quedaste recontra sorprendida. Te la jugaste toda ayer, Dana, igual. Sí. Porque hiciste los eclairs, que eran la preparación más difícil según los señores del jurado. No la habías hecho nunca. Y la rompiste. Fue a todo o nada. Por suerte, sí. Yo me quedo... ¿Por qué no el 10 de Peterson, no? ¿Por qué? ¿Por qué claro? Yo me fui a dormir, hago así, digo... ¿Por qué 9? ¿10 de Félix? ¿Por qué? ¿10 de Mauri? ¿10 de Mauri, aparte? El pastelero. El pastelero, dice Messi. Ya está, listo, poné 10. Y Cris es Cris. Y bueno, por eso... Ese es distinto, ¿eh? Exactamente. Eso es lo que lo hace especial. Único, ¿eh? Muy bien. Y por otro lado, tuvimos a Ema, que tuvo un jueves dulce para el olvido, ¿no, Ema? Se emperró. Se emperró. Que empacaste, dijiste, esto ya está. Y así es como te dije, estás arriba y estás abajo y así, y ese plato me puede definir la semana tranquilamente. Así que hoy ya estoy pensando en ahí. Bueno, ¿están notando en esta etapa individual, en esta semana, notaron muchas similitudes con la vez en la que participaron en la etapa individual en temporadas anteriores? ¿Se encuentran más tranquilos, mejor, trabajando solos? A mí me gusta trabajar solos. ¿Por qué está más difícil? Sí, porque el nivel de un repechaje en la individual, ya durante toda la competencia, viene siendo más difícil. El nivel como muy parejo. Más alto. Claro. Alto y parejo. Más alto, más parejo. Y nada que ver con la temporada donde no era repechaje, que en la individual quizás no estaba tan parejo el nivel. Es así, me encanta porque es así. Tiene razón. Todos tienen un gran nivel de cocina en esta temporada, la revancha. Es así, me encanta.